Está aquí en el estudio con nosotros Damián Cepeda, nuestro querido Damián Cepeda es presidente nacional del PAN, del Partido Acción Nacional, a quien yo le agradezco mucho el que nos acompaña el día de hoy, aquí en el Heraldo Televisión. Bienvenido, Damián. Muchas gracias. Senador ahorita, exdirigente nacional. Senador de la República, por supuesto. Y bueno, pues, con un conocimiento profundo de la dirigencia nacional, claro está. Y bueno, la razón de invitarte es que nos des una opinión muy clara de lo que se está haciendo en Baja California. Ayer el Congreso determina hacer una consulta, que a lo mejor de primer rebote dice, bueno, consulten, a lo mejor se curan en salud, dice la gente que no, y ya no pasó nada. Pero hay atribución del Congreso para poder hacer una consulta. ¿Cómo lo está viendo el PAN? Pláticamente. A ver, mira, a mí me parece que lo que ha pasado en Baja California es el atentado más grave a la democracia de la historia reciente del país. No hay un referente y es bien grave. Recordándole a la gente, ¿qué es lo que está pasando? Palabras más, palabras menos. El gobernador fue electo por dos años y no le gusta. Quiere quedarse más tiempo. ¿Por qué por dos años? Porque están pensando en empatar las elecciones con el 2021 para bajar costos y demás. Esto pasó en algunos otros estados, en Puebla, en Veracruz y demás. Y por una única ocasión se hizo una mini gubernatura. Y así se aprobó a tiempo. Así se avisó a tiempo y así se votó a tiempo. El gobernador electo no le gusta porque se quiere quedar más tiempo. Entonces ha estado intentando desde antes de la elección hasta después de la elección cambiar la regla y ampliar de dos años a más tiempo. Esto ya es ilegal porque la gente votó por dos años. Ahorita, a pesar de que le han dicho los tribunales como tres veces ya que es ilegal, pues no solo hicieron este cambio en el Congreso, sino que ahorita salieron con la puntada de que ya sé, vamos a hacer una consulta pública y preguntarle a la gente. Esto tiene dos problemas. El primero, aunque fuera legal, que no lo es, y ahorita voy a entrar ahí, no puedes preguntar o querer cambiar la Constitución por esa vía porque ya votó la gente, ya aguántate, tú aceptaste esa regla, es por dos años, no vas a alargar tu periodo. Pero segundo, es ilegal porque el artículo 35 de la Constitución prohíbe las consultas públicas en materia electoral y el artículo 5 de la Constitución de Baja California prohíbe expresamente. No se puede hacer consulta en materia electoral y tiene una razón de ser para que no hagan las bribonadas como la que está queriendo hacer el gobernador actualmente. Pues imagínate, mañana nos van a salir con que el pueblo quiere que me quede más tiempo, el presidente o algún otro gobernador. No, señores. El tiempo para el que te eligieron y después te vas a tu casa. Sí, por supuesto. Ahora, esto ha significado un grave revés a la imagen del Movimiento de Regeneración Nacional y a la forma como están haciendo las elecciones. ¿No sería que buscan lo contrario, curarse en salud, lograr un no para decir aquí no pasó nada y se acabó? Fíjate que no lo creo. Yo creo que está emberrinchado el gobernador, que es cercano al presidente y definitivamente él es el que está operando con sus operadores, pues todo el tema fue muy polémico. El propio expresidente del Congreso local decía, luego ya no dijo, pero decía que había habido corrupción, pues que les habían entregado dinero y demás. Luego se les dijo, pero lo que es un hecho es que abiertamente, tres veces, no una, dos, tres, tres veces el tribunal les ha dicho es ilegal y de todas maneras lo intentan. Esos diputados que lo hicieron tienen que ser castigados en términos de juicio político para que no puedan volver a ocupar cargo, pero los actuales también al hacer esto ilegal, la consulta, tienen responsabilidad. Yo lo digo bien claro, por más maromas que le den, el resultado final va a ser el mismo. No va a poder alargar su periodo porque lo vamos a tumbar en la corte, no tengas duda. Él está ahorita queriendo que no lo publiquen, que sí lo publiquen, que la consulta, como le haga, no va a poder alargar su periodo. No es un ganar tiempo, es decir, acercarse lo más posible a noviembre, para que de esta manera no haya tiempo de hacer una análisis a profundidad, una vez que se promulgue la ley y que no haya tiempo para revisar los recursos de inconstitucionalidad. Creo que cree eso él, pero está equivocado, porque aun cuando tomara protesta y lo publicaran, él fue electo por dos años. O sea, habría todo ese tiempo de los dos años para poder promover la inconstitucionalidad. Va a durar dos años máximo, porque si sigue con estas ilegalidades, en un verdadero Estado de Derecho deberíamos de ir también contra el gobernador electo. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque evidentemente, o para que se le quite. ¿Por qué? Porque evidentemente está contrariando la Constitución. Hay dolo, porque ya te lo dijeron antes. Tienes derecho a intentar en un momento, que ya te dijo un tribunal que no se puede, y está intentando por todas las vías de alargar un periodo para el cual no fue electo. Eso es ilegal. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el interés de Bonilla por permanecer más en el poder? ¿Garantizar que permanezca Morena en el siguiente? ¿Quiere más dinero? No, yo creo que el poder, desgraciadamente, cuando una persona no tiene sus valores bien puestos, pues te desquicia. Yo creo que quiere más tiempo en el poder, así de elemental. Y lo entiendo, no hubiera participado para la de dos años, si hubiera esperado, y hubiera participado en la siguiente, que dura seis años. Pero él decidió participar en una gubernatura que todos sabían que duraba dos años. Así fue y votó la gente. La gente tiene derecho a votar en dos años por un nuevo gobernador. Así es que yo lo que le digo es, no se va a salir con la suya. Y a la gente que nos escucha, no se pueden permitir estas ilegalidades. Porque imagínense nada más, el precedente de poder cambiar el tiempo y que evita entonces que también se le acorte a un gobernador. Tú ya votaste por un gobernador seis años, llega otro partido con mayoría en el Congreso, ¿sabes qué? Mejor tres, dos, cuatro. Es una incertidumbre, no se puede. Y además, aguas, ¿eh? Porque esto de que es que se encaprichó la gente y quiere que me quede más, ¡ah, cómo me suena un peligro para un futuro! La primera que lo mencionó fue Jacob Polemsky, la líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Que ella apoya a su gobernador. Pero ¿por qué va a un esquema tan difícil, tan complicado, un camino tan pedregoso, extender de esta manera el periodo, si puede quedarse dos años, y luego ya aplicaría la reelección para el siguiente periodo de seis años? Para gobernador no, porque la reelección solo aplica para diputados federales, para senadores, para alcaldes, pero para gobernador no. Para gobernador todavía no. Por eso él, en lo personal, pues están en este impulso. Porque me lo han preguntado en redes sociales. Es una ilegalidad por donde la veas. Yo sí quiero dar la certeza de que es ilegal, no hay duda. Es ilegal el hecho de la reforma, es ilegal la consulta y no va a pasar. Pero lo que sí nos deja ver es el tamaño de la envisión, tanto de Morena, porque lo está tolerando, por más que digan que no, de todo lo quieras, ahí está el dirigente, y en su momento estuvo el subsecretario de Gobernación, como del propio gobernador electo. Muy mal, yo creo que al final del día la ciudadanía les va a cobrar esa factura, pero por lo pronto no lo vamos a permitir. Bien, Damian Cepeda, pues ahí está la posición del Partido Acción Nacional. Vamos a ir viendo cómo se va dando esto en los próximos días. Para finalizar, dame una opinión de lo que dijo López Obrador del expresidente Felipe Calderón. ¿Algún comentario o no valdría la pena insistir en ello? Mira, no soy defensor de nadie, pero me parece que le falta el respeto a la investidura presidencial. O sea, esto de ver un presidente con este tipo de señalamientos se me hace infantil, uno. Y dos, a mí me gustaría ver al presidente asumir la responsabilidad de su gobierno. Apenas ayer dijo que ya no iba a echar la culpa para atrás, le duró 24 horas y ya está buscando otros culpables. Hoy tenemos un gobierno que tiene la peor crisis de inseguridad, jamás ha estado tan inseguro como hoy el país. Tenemos un gobierno que celebra un crecimiento de cero, que ya sabemos que no creció. Tenemos un problema con la economía en términos de la construcción paralizada, disminuyendo los empleos, nos están generando. Y un presidente que en lugar de atender eso, pues hace chistes de pasados presidentes. Qué pena. Damián Cepeda, senador, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, amigo. Acéptame más invitaciones a la tele y al radio. Encantado, del tema que quieras. Pues ahora que se ve, visualice bien qué va a pasar ahí en Baja California, vamos a platicar, ¿qué te parece? Con mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.